Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a jugar al Wow Wow Boogie Es el juego divertidísimo al que le encanta jugar a los cachorros Vamos a hacer unas cuantas rondas, haremos un concurso En la primera ronda jugará Sky contra Chase Vamos a ver quién gana amiguitos Venga, empieza el baile del Wow Wow Boogie Venga chicos, Wow Wow, me encanta el Wow Wow Boogie A mí también, te voy a ganar Sky, eso lo veremos Wow Wow Boogie Wow Wow Boogie No te pares de mover, sigue el ritmo No te pares, baila, no te pares Wow Wow Boogie Wow Wow Boogie ¡Giro de cola! Muy bien, Chase, te has equivocado con el giro de cola Uy, es que me he mareado Bueno, bueno, pues parece que ha ganado Sky Bien Muy bien, muy bien Ganadora Sky Muy bien Venga, la segunda ronda Marshall contra Ravel Venga, el siguiente enfrentamiento será Ravel contra Marshall Bien, bien Bien, bien Wow Wow Voy a ganar yo Eso lo veremos, Ravel Venga, vamos allá Wow Wow Boogie Wow Wow Boogie Sigue el ritmo No te pares Baila, no te pares Wow Wow Boogie Wow Wow Boogie No te pares de mover Sigue el ritmo Wow Wow Boogie Wow Wow Boogie Wow Wow Boogie Wow Wow Boogie No te pares de mover Sigue el ritmo Giro de cola Muy bien Uy, Marshall Ay, 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 que he tropezado No sé cómo lo he hecho Lo siento, lo siento No lo has hecho bien Oh, lo sentimos mucho Ha perdido Marshall Gana Ravel Bien La final será Ravel contra Skye Bien La final del Wow Wow Boogie Será Skye contra Ravel Venga chicos Bien Allá vamos Mucha suerte Ravel Mucha suerte Skye Muy bien Venga, empezamos Wow Wow Boogie Wow Wow Boogie No te pares de mover Sigue el ritmo No te pares Baila No te pares Parece que la final está muy disputada Lo están haciendo muy bien Venga chicos Que ahora viene el giro de cola Uuuu Muy bien Los dos lo han hecho muy bien Muy bien chicos No te pares de mover Wow Wow Boogie Wow Wow Boogie Sigue el ritmo No te pares Sigue el ritmo No te pares Wow Wow Boogie Wow Wow Boogie No te pares de mover Sigue el ritmo No te pares Uy, me parece que Ravel se está equivocando un poco Ay, 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 ay Que me he equivocado Ay, ¿ahora cuál venía? Ahora viene el rosado y el amarillo No, no, Ravel Ahora viene el amarillo Y azul Ay, ay, ya me he equivocado Oh, Ravel No pasa nada Es que Skye lo hace muy bien Sí, sí Soy muy buena bailarina Del Wow Wow Boogie Jolín Bueno, bueno Pues parece que ya tenemos vencedora chicos Parece que ha ganado Skye Bien Muy bien, muy bien Amiguitos, amiguitos A ver si habéis estado atentos Jiji A ver, ¿podríais decirme Skye En la primera ronda Contra quién ha competido? Que era Zuma Everest O Chase Dejadnoslo en comentarios Que nos encanta Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y no olvidéis suscribiros y compartir Y nos quedamos bailando Wow Wow Boogie Wow Wow Boogie No te pares De mover Sigue el ritmo Bailar no te pares Wow Wow Boogie Hasta luego amiguitos Hola amiguitos Hoy vamos al centro comercial Ya veréis Vamos a subir a un montón de sitios Ryder Dime Marshall ¿Qué te parece este coche de bomberos? Oh, es muy chulo Sí, sí ¿A qué se parece al mío? Ni no, ni no, ni no Marshall A toda mecha Madre mía ¡Qué divertido! Mira cómo vamos todos ¡Hala! En cabeza Marshall Ni no, ni no, ni no Y detrás Parte de los cachorros ¿Cómo vais chicos? Muy bien, muy bien ¿Y vosotras chicas? Genial Este coche está muy chulo Oye Ryder Dime Chase Yo también quiero subir a un coche Como Marshall Pero uno de policía Pues claro No te preocupes Vamos allá Patrulla canina Todos a una Ya veréis que guay ¡Ale! ¡Bien! Madre mía Con este coche tan chulo Podemos ir a un montón de misiones Ryder Sí, sí, sí Ya te digo Con una mano Y varias patas ¡Vámonos! Madre mía ¡Qué coche más chulo! ¡Jolín! ¡Hala! Mira el tiro para adelante Y se va para atrás Madre mía ¡Qué guay! ¿Te gusta Chase? ¡Me encanta! ¡Me encanta Ryder! Con pericia Defiendo la justicia ¡Jijijiji! ¡Qué bien! Míralos y ver todos ahí a gustito ¡Ale, ale! ¡Qué bien vais! ¿Eh? ¡Sí! Patrulla canina Todos a una ¡Qué bien! Oye, ¿cómo lo estás pasando? ¡Genial, genial! Nos gusta mucho este coche ¡Claro que sí! ¡Ale! Ahí vas todos juntitos, ¿eh? ¡Sí, sí! Ya veo ya que Ryder lleva el mando ¡Sí! Yo llevo el mando de todos Y vamos con el coche de policía ¡Muy bien, chicos! Muy bien Es un coche muy chulo ¡Vámonos, vámonos! Oye, ¿me puedo cambiar el coche, Ryder? No, que el tuyo es especial para las misiones ¡Ah, bueno, vale! Pues de vez en cuando vendremos aquí y cogeremos este, ¿vale? Que está muy chulo ¡Vale, vale! No te preocupes, ¿eh? ¿Los demás vais bien? ¡Sí, sí! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, no corréis mucho, ¿eh? Y poneros el cinturón para viajar seguros Sí, sí, no te preocupes Que vamos súper, súper bien Muy bien, muy bien Oye, ¿dónde vais a vosotros? Ravel y Skye ¿Dónde queréis ir? Que veo que os queréis ir ¡Ay! Es que hemos pensado que vamos a dar una vuelta por el centro comercial, ¿vale? Ahora venimos, Ryder ¿Pero cómo que ahora venimos? ¿Y dónde vais? Mira, mira, ya verás Ahora nos vamos Y en un momentito te decimos Nos vamos por esas escaleras mecánicas, ¿vale? ¡Hombre! Sí, vamos a ver qué hay arriba Y os decimos si hay algo chulo, ¿vale? Bueno, vale, pues ya nos avisáis Sí, no te preocupes Vamos a ver qué hay ¡Vamos, Skye! ¡Vamos, Ravel! ¡Vamos! ¡Hola! Chicos, venid aquí Que hay muchas más atracciones ¿Sí? Vale, pues ahora subimos todos ¡Sí, sí! ¡Venga, ven, ven! Corre, ven, mira Mira qué chulo el coche de carreras, Chase ¡Ay, sí que está chulo, Ravel! Aunque a mí me gustaba más el de policía de antes Bueno, pero este también Mira si tiene luces Y tiene volantes Está muy chulo ¿Que no me lo cambiaré por el mío? Bueno, pero es que el tuyo tiene excavadora para las misiones ¡Ay, es verdad! No me lo puedo cambiar No puedo Bueno, no pasa nada Ese está muy chulo ¡Sí, me encanta este coche! ¡A toda máquina! ¡Je, je, 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 je! Mira qué bien Además que vemos súper bien Vaya, sí, sí Venga, cachorros Veniros y os subís a otra atracción A ver A ver que venga ahora Marshal y Zuma Venga, y os subís a la otra A ver qué hay Vale, vale Vamos a subirnos A ver qué es la siguiente atracción ¡Hola! ¡Es un tren! ¡Mira qué chulo! ¡Madre mía! Es un tren súper gracioso Es un tren payasito ¡Qué bonito! Mira, ya estoy subida aquí arriba Ya te veo, ya te veo Zuma Ves con cuidado, ¿eh? Sí, no te preocupes Que no me caeré Muy bien ¿Y tú, Marshal, qué tal? ¡Súper bien! ¡Nos gusta mucho! ¡Nos gusta mucho! El tren del abuelo Hace chucuchu Chucuchu Todo el día Venga, va ¿Quién se sube a la siguiente atracción? ¡Nosotras! A ver Ah, Everest Sky ¿Dónde estáis? Mira, mira Nosotras, Ryder Vamos en un taxi ¿Te llevamos a algún sitio? ¡Jijijiji! ¡Claro que sí! Venga Llevarme a dar una vuelta ¡Vale, vale! ¡Venga, vámonos! ¡Qué divertido! Oye, qué bien lo estamos pasando En el centro comercial, Ryder Me alegro mucho, cachorros Claro que sí Hay que desconectar de alguna misión Jeje Bueno, amiguitos Ya habéis visto Que nos lo hemos pasado súper bien En el centro comercial Si os ha gustado nuestro vídeo Dadle a un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con vuestros amigos ¡Nos vemos en la siguiente aventura! Lo habéis hecho bien Todo es genial En Bahía Aventura Todos a jugar Pa, 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 pa Patrulla canina ¡Choros! ¡Mira qué wajur 그� solventa! ¡CantFire!!! ¡Mira qué duper cada uno! ¡V 넘ado el tiempo! ¡Suscríbete ¡U Grande de contacto! ¡Suscríbete ¡Vamos por la próxima! ¡Suscríbete ¡Esuscríbete ¡Vamos! ¡Vamos!